El deporte vuelve poco a poco a la normalidad y las competiciones se van adaptando a la situación actual. Así lo está viviendo nuestro invitado de hoy, Pepe Yuste, que está tomando parte en diferentes pruebas por toda la geografía española, logrando grandes resultados. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Bueno, como digo, has puesto velocidad de crucero y ya no hay quien te pare, ya no hay quien te baje del podio. El último de este fin de semana que participaste en la carrera de XCO en Montemayor, donde te proclamaste campeón, ¿no es así? Sí, la verdad que bueno, estamos ya afinando para las citas importantes y parece que vamos en buen camino y hemos cogido una buena racha. Cuéntanos un poco más de esta carrera de Montemayor, ¿en qué consistía? ¿Cuál era el recorrido? Bueno, era un provincial de Córdoba que se disputan cuatro carreras para ir puntuando, para conseguir provincial. Y bueno, un circuito que era corto, pero explosivo. Y bueno, fuimos allí a tomar parte de entrenamiento porque me vine para las siguientes competiciones. Y la verdad que el circuito se adaptaba a mi forma de pilotar y pude conseguir la victoria. ¿Habías estado antes en este circuito? Estuve en el 2017, pero estaba totalmente cambiado. O sea, que te fue bien a pesar de que cambiase un poco. Sí, sí, la verdad que sí, que hombre, estaba cambiado, pero el terreno sí más o menos era el mismo. Y entonces pues bueno, era un circuito que ya te digo, era muy ratonero, muy de rompepierna y esos son los que me vienen bien. Y también vimos hace unas dos semanas que estuviste en el campeonato de Andalucía en Antequera, donde te proclamaste campeón. Pues sí, ya llevo una racha de cuatro o cinco años con el campeonato de Andalucía. Y parece que bueno, que llegamos con buenas sensaciones el día de carrera y aunque el circuito no era de los que a mí más me gustan, pero bueno, se nos dio bien en la mañana y pudimos conseguir otro título. Era el primero de los objetivos de este año, ¿no? ¿Lo conseguiste? Sí, ese era el primer objetivo de este año y bueno, contento por conseguir el primero. ¿Te acuerdas qué tiempo hiciste más o menos o ya...? Creo que una hora once más o menos, fueron cuatro vueltas, fue duro, lo bueno que no hizo calor y bueno, una temperatura buena y pudimos disfrutar. ¿Cuántos competidores erais más o menos? Creo que éramos unos cuarenta más o menos. Ya al día siguiente, casi sin tiempo para descansar, te fuiste a Candeleda, al Open de España y de nuevo subiste a lo más alto del podio. Bueno, la verdad que más que al día siguiente, no fuimos el mismo día a Candelera. Nosotros terminamos los premios que fueron bastante tarde a las tres de la tarde y viajamos para Candelera el mismo sábado, que llegamos también bastante tarde, sobre las diez o las once de la noche. Y al otro día, pues nada, darle una vuelta al circuito sin apenas verlo, un circuito muy técnico, de los más técnicos de España, yo creo. Bueno, no había visto un circuito así hace muchos años. Y bueno, pudimos conseguir la victoria, un poco sorpresa, pero me encontré bien y pudimos ganar. Aquí además el nivel era más alto, o sea, tus rivales te lo pusieron difícil. Sí, la verdad que los dos días de competición han sido rivales muy duros. También en Andalucía hay mucho nivel, pero en el Open de España estaban los mejores y ganar en una prueba donde están los mejores es donde te encuentras satisfecho. Porque yo quiero correr con los mejores y si ganas, mejor todavía. ¿Y este recorrido te gustó? Sí, la verdad que Candelera es un pueblo increíble, nunca había estado. Y espectacular, alrededores, el circuito, mucha piedra, muchos saltos, bueno, lo que me gusta a mí prácticamente. Y bueno, la verdad que cuando me siento a gusto en un circuito, creo que la motivación es más, doy una extra más, creo. Y esta prueba también era puntuable para el Campeonato de España, ¿no? Para a la hora de coger parrilla, que se llama. Sí, esta era puntuable porque ya nosotros fallamos en Valladolid y ya no teníamos opciones de ganar Open. Quedaba una que era en Mallorca y bueno, a Mallorca no iba a ir por temas de patrocinio, no estamos muy para allá. Y entonces aprovechamos para darlo todo en esta carrera y ya tiene puntos para salir en Gabato España en primera línea. ¿Cuántos puntos dan por prueba? Son 200, 200 por prueba. ¿Y en la línea de salida cuántos participantes hay en primera línea? Depende del ancho que tenga la salida, pero más o menos casi siempre son 7 o 8. ¿Y tú vas a estar ahí? Sí, estaré en los primeros. ¿Cuándo es el Campeonato de España? El Campeonato de España lo tenemos dentro de dos semanas. ¿Dónde es? En Sabiñánigo, donde corrimos ya un Open de España. O sea, que también te lo conoces. Me lo conozco, me lo conozco. Es un circuito que no me gusta, pero bueno, en un Open de España hicimos un segundo encontrándome mal, no teniendo buenas sensaciones. Y en el Campeonato de España iremos a darlo todo, pero no sé, el circuito, ya te digo, no tiene mucha técnica y no tiene mucho de lo que a mí me gusta, pero bueno, iremos a darlo todo. También estás participando en las carreras Super Prestigio. Estuviste en Arnedo y tienes ahora este fin de semana otra, ¿no? Sí, tenemos la última en Estella, en Logroño, y bueno, para ganar tengo que ganar la carrera y que el que va segundo tiene que hacer un cuarto para atrás. Va a ser difícil porque me descalificaron en una por una división técnica que no comparto, pero bueno, los jueces cuando se creen que llevan razón, pues nada, hay que acatar las decisiones y me descalificaron, entonces perdí muchos puntos y no sé lo que pasará este fin de semana. Yo llego bien, pero bueno, a ver el que va segundo cómo llega. Otro recorrido largo, tú te mueves en furgoneta, bueno, en coche, en tu caravana, ¿no? ¿Haces los recorridos o cómo vas a los sitios? Bueno, conseguimos de comprarme una otra caravana que vamos a pagar muchos años y bueno, mi mujer y yo muchas veces vamos todos juntos, voy yo solo y bueno, en este caso para Logroño me voy mañana, hemos hecho un caje de bolillos, mañana me voy en un tren hasta Zaragoza, viene un amigo mío de Barcelona, me recoge en Zaragoza y me lleva para Logroño. Es decir, pero que son distancias largas lo que te quiero decir, que son viajes largos, que todo eso va pesando, con el equipaje que lleváis, la bicicleta... Sí, eso es lo malo, que va arrastrando bolsas por todos lados y esto es así, no hay otra manera. Como hablamos la última vez, realmente, tus grandes objetivos de esta temporada son el europeo de Serbia y el mundial de Francia, ¿no? Que son en agosto. Sí. ¿Cómo los ves ahora que ya vemos que te está yendo tan bien? Hombre, como digo a mi entorno familiar, este año me tengo que llevar algo, algo que me tengo que llevar porque te da mala suerte. Entonces, la verdad que lo de Serbia me motiva porque lo veo más fácil que Pralao, Francia, el mundial. El mundial yo ya estuve y el circuito tampoco es que me ha hecho la atención. Es en altura, a mí en la altura me siento muy mal, me vivimos ya al lado del mar. Claro. Y Serbia, aunque el circuito no es especialmente tampoco de mi agrado, pero yo creo que tendremos más opciones del europeo que el mundial. Llegaremos con un poquillo más de chispas y tampoco está en altitud, no un circuito que sea muy complicado, pero bueno, si llegamos bien, yo creo que tendremos bastante. He estado viendo imágenes del circuito, es chulísimo. Es una pasada, o sea, vas por un castillo creo que es, pero por las propias escaleras. Es alrededor del castillo, es como un parque, tiene muchas escaleras, muchos céspedes. El sitio es espectacular, el sitio la verdad que es espectacular. Lo hemos visto, los alrededores, la casa donde hemos cogido para dormir, el sitio increíble. En Novi Sad, ¿no? ¿Se llama? En Novi Sad, por eso también vamos, para ir a un sitio nuevo. Claro. Mi mujer no quiere venir porque dice que Serbia no, pero yo sí quiero ir, sí, me apetece. ¿Y rivales que te puedes encontrar allí? Porque ya más o menos os conocéis, ¿o no? Sí, pero mira, si te digo la verdad, en Serbia ahora mismo lo tengo perdido el tema rival. En Francia sí más o menos sé quién va a ir porque he visto la lista de inscritos, pero en Serbia por ahora no he visto, no sé, va a ser un incógnito. ¿Nadie he conocido así? Sí, porque ya el 2020 yo no corrí, hubo gente que subió a 50, este año también, entonces no sé yo los europeos que van a ir allí. La buena noticia es que teníamos miedo de cómo iba a estar la situación sanitaria y prácticamente, bueno, tú de hecho ya tienes también las dos dosis de la vacuna. Yo creo que el resto de participantes también, eso es una cierta tranquilidad también para la organización, ¿no? Sí, la verdad que por fin, bueno, gracias a Dios me han puesto la vacuna que creo que todo el mundo nos tenemos que poner porque si no nos vamos a acabar con este bicho. Y lo único que me han pedido es una PCR 48 horas antes de volar y mi certificado europeo de vacunación y lo que tú dices, estará todo el mundo casi vacunado y es una tranquilidad para organizadores y para participantes. Porque todas estas competiciones en las que tú has estado, las normas de seguridad han cambiado totalmente a lo que estabais acostumbrado anteriormente. Sí, la verdad que ahora te hacen muchos controles, no dejan pasar a nadie donde están los corredores, te toman temperaturas al recoger dorsal, al entrar al cajón y la verdad que está bien, que está un poco todo controlado. La parte negativa, que tampoco hay aficionados, ¿no? Que os puedan animar durante el recorrido o si dejan pasar. A ver, no hay aficionados como antes, pero ya se está viendo más movimiento. Casi todos son familiares y después, bueno, hay algunos que van a ver la carrera. Aficionados a la bici. Aficionados, pero no como antes, pero ya se va viendo un poquito más. Eso, cuando tú vas en la bici, imagino que lo notarán, ¿no? El apoyo. Claro, claro, antes era un desierto, no había nadie y si te pasaba algo, pues quieras, ya ves, te puedes encontrar a los tres días. Pero ahora yo creo que está mejor. Yo creo que la situación se está arreglando. Ya hay más movimiento en el tema y ya la gente está un poquito más relajada. Como siempre hablamos, patrocinadores que en esta época difícil te están apoyando, imagino que gracias a ellos puedes estar yendo a estas competiciones. Bueno, la verdad que los patrocinadores ya cada vez son menos y el tema, como siempre, es material. El dinero para pagar las carreras lo pago yo en mi bolsillo. A mí nadie me da nada. Entonces, bueno, saldrá con gusto. Pero estamos a tiempo. Tú sabes que aquí nosotros siempre pedimos que quien te quiera apoyar no tiene nada más que ponerse en contacto con la televisión. Y yo les doy tu número de teléfono encantada porque, oye, estás trayendo títulos siempre para Torremolinos. Sí, la verdad que, hombre, yo no me cierro las puertas a nadie que quiera contribuir por quien tiene para llevar su publicidad y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y si por ahora no hay, a lo mejor, quién sabe, siempre hay gente que quiere aportar algo. Hombre, está ahí a la vuelta de la esquina el europeo, el mundial, el nombre de Torremolinos por Serbia y por Francia. Una acción mejorable. Además, hemos visto también en tus redes sociales, ¿no?, cómo limpias tus ruedas, ¿eh?, cómo se quedan bien, ¿eh? Sí, la verdad que ahora estoy con un patrocinador que es Ballestab, que la verdad que el muchacho está empezando y, bueno, es amigo mío. Y, bueno, me llamó y yo estaba con X Souser, que es una marca fuerte y decidirme con él porque, bueno, a los amigos hay que ayudarlo. Y ahí estamos con sus productos, que la verdad que son buenos, que son buenos productos, que no voy a engañar a nadie. De hecho, voy a hacer un sorteo, a ver si la semana que viene que tenga más tiempo para hacer un sorteo. Y voy a regalar unos pocos de productos para que la gente lo pruebe y que vea, verdad, que funcionan. Hombre, es que aficionados a la bici hay muchos. Aquí en Torremolinos y a nivel nacional ni te cuento. Sí, la verdad que estuve hablando otro día con otro amigo que tiene tiendas de bicicleta y esto ha pegado un boom bastante grande. No hay material, no hay bicicleta y la verdad que la gente, yo creo que por una parte la pandemia está venido bien en el tema del deporte. Hay más gente haciendo deporte, más con la bici, haciendo en el campo y eso yo creo que nos viene bien a todos. A todos los que practicáis este deporte tan espectacular, aunque a ti te gusta la montaña, a ti la carretera poco, ¿no? No, yo la carretera, sabes que entreno poco porque me da miedo y bueno, como soy corredor de montaña, hay que entrenar montaña. El tema que también tratamos en cada entrevista, el peso, ¿cómo lo llevas a la hora de estas carreras? ¿Está controlado? La verdad que bueno, el peso con mi gran nutricionista Rafa Estrada, lo tenemos perfecto este año. Este año creo, Rafa dice que es el mejor año que me lleva, hemos sacado unos valores buenos y bueno, ahora estoy bien, estoy en 71 kilos. Espero bajar un par de ellos de aquí a agosto, si puedo, pero me encuentro fuerte, que es lo importante. Claro, es que hablábamos siempre que es un equipo, o sea, la nutrición, los entrenamientos que tú sacas los ratos cuando no estás trabajando, llevas a la familia, pero bueno, esos también te sirven de apoyo. Sí, hombre, la gente, casi todo el mundo cuando me ve en el Facebook ven los podios, pero no veo lo que hay detrás. Esto no es que tú llegas, te montas la bicicleta y dale pedales, no, no, no. Esto son muchas horas de entrenamiento, muchas horas de sacrificio, muchas veces tiene que dejar a la familia un poco apartada. Y eso es lo que verdaderamente me gusta de este deporte. Al final las carreras, ganas o pierdes, pero son carreras. Pero el día a día de cuidarte, de entrenar, de esa motivación que sales de trabajar y tú dices, bueno, ahora tengo que cambiarme. Eso es lo que verdaderamente me gusta de este deporte. Pepe, pues nos vamos a despedir aquí, deseándote toda la suerte del mundo para las próximas carreras, que yo creo que ya has cogido, como decía, velocidad de crucero y ya no hay quien te pare. Bueno, espero, espero, espero. Yo me encuentro bien y como te he comentado antes, espero que no me pase nada. Seguro que no. Espero que no pase nada, porque siempre en los mundiales europeos siempre alguna cosilla sale. Pero bueno, este año estamos confiados de que algo nos tenemos que traer. Este va a ser tu año, Pepe, ya lo verás. ¡Gracias!